Cada una de las instituciones y el doctor William Zapp ha hecho ese gran esfuerzo porque además hizo visible lo que ocurre y lo que dice Carlos Raúl. Decirle a la gente lo que está sucediendo es importante, decirle por qué meten preso a un fulano, decir por qué le dieron la libertad a otro, decir por qué uno es un preso político pero el otro no tiene esas características porque, bueno, estuvo implicado en una conspiración, en un intento de magnicidio, bueno, eso es otra cosa, eso hay que decirlo. Ajá, bueno, metiéndonos a fíjate en otras cosas que llaman a tesón. El golpe de Estado de Sire Blanca, que es una cosa que permítame, me parece a mí dramática y divertida porque cuando las masas entran al Palacio de Gobierno se lanzan a la piscina y empiezan a gozar de los en el gimnasio y de toda la instalación del Palacio. Sí, los criminales que gozaba el presidente, pero eso es un golpe de Estado o una manifestación o Fuenteovejuna, porque es una versión de Fuenteovejuna, hay gobiernos que les pasa a Fuenteovejuna, las matas, se los llaman por medio. Es una insurrección que viene abajo, viene construida, según he ido leyendo, es parte de un partido de izquierda de la región que venía precisamente atacando a su presidente por ser un presidente que no atendía a las mayorías. Pero eso coincide con un tiro que le meten al primer ministro japonés, no había oído que en Japón ocurrieran esas cosas en medio de una campaña electoral, lo matan, y además de eso, Boris Johnson renuncia en la renuncia más aplaudida de la historia de Inglaterra. Se lo llevaron por medio de sus acompañantes, no fue el pueblo, fueron los que eran ministros. Bueno, su gobierno. No queremos seguir contigo, te digo, estás loco, le dijeron. Comienza usted, señor Carlos Raúl, con los tres temistas. Bueno, en relación con Boris Johnson, creo que él, bajo el ejemplo de Trump, porque él es una imitación de Trump, llevó hasta los extremos los abusos de poder. Y además está en este momento cobrando los resultados de una política alocada que Europa en su conjunto lleva en relación con la confrontación entre Ucrania y Rusia. Entonces, lo que ocurrió en Gran Bretaña es el producto del hastío por la cantidad de atropellos y de abusos que había cometido Johnson. Y además que lo echan realmente a patadas. Si se produjo una conspiración entre todos los factores del partido y entre ellos sencillamente lo echan. Es decir, lo echan de una manera absolutamente asombrosa. Creo que tu celular está... Sí, no hay manera. No, vamos a pagarlo. Con todo el rivalero que pagamos aquí, él no va a pagar el celular. Era Felipe Mujica. Ah, eso es pavoso. No, chico, voy a decirle pavoso a Felipe. No lo digo yo. Bueno, que por cierto, uno no sabe qué va a salir de ahí, porque ahí lo que se ve es que hay una conflagración, una alianza de minorías. Los indios de la India, nacidos en Inglaterra. Es decir, hay una cantidad de factores que no permiten... Ya le voy a... Si vuelve a sonar que lo vamos a tener que quitar a golpe. Bueno, yo acabo de apagarlo, pero... Lo que quiero decir es que no se sabe cuál va a ser el resultado de eso. Dámelo, ven. Ni siquiera desgraciadamente si va a ser para bien. Dámelo para que no vuelvas, anda. No, ya está, ya está. ¿Seguro? Sí. Es que no te creo, Carlos. No, además, yo no creo que Felipe vaya a seguir. Ya está bueno. Felipe... Es que como le dije que era pavoso... Sintoniza globovisión. Felipe, tú no eres pavoso, tú eres mi amigo, era echando broma. Tú vas a ver que el dolor se quita. Bueno, ya bien, ya... Eso es lo que yo tenía que decir, ya se me olvidó todo. Fíjate que... Ay, Dios mío, ¿qué despachas de él? ¿Por qué hablan que el loco soy yo? Fíjate que escuchando en estos días a Henry Kissinger, 99 años, está lúcido. Estaba hablando de lo que él escribió hace 10 años. Sí, en 2014. De la profunda crisis mundial, porque él dice, ¿qué tiene que ver Boris Johnson con Winston Churchill? ¿Qué tiene que ver Macron con De Gaulle? ¿Qué tiene que ver el señor Biden con Roosevelt? Y eso pasa en el mundo entero. Hay una crisis... El canciller alemán... El canciller alemán con... ¿Quién te digo yo? Con... Con Billy Graham. Exacto. O con Helmut Kohl o con cualquiera... Sí, con Kohl o con cualquiera de ellos. Con cualquiera de ellos. Hay una diferencia brutal de los liderazgos que repensaron un mundo de la posguerra y la llevaron... O que tenía que ver Trump con Kennedy. Por ejemplo. O con Obama. O con el propio Obama. O con Clinton. O con Clinton. Es que por eso ha venido... Hemos pasado de gigantes de la política a pigmeos de la politiquería. A gente que el ego los consume de tal manera que no ven más allá de sus narices. Y eso no solo pasa en Europa. Pasa en los Estados Unidos, pasa en América Latina, está pasando en el mundo entero. Pero fíjate tú en la tronco de varilla que le están echando a Europa y a los propios Estados Unidos. Y por supuesto eso se va a reflejar en América Latina con el tema de la guerra. El tema de la guerra es una locura. Ya le cortaron el gas a los alemanes. Y estamos en verano. Cuando se acerca el invierno, pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, yo creo que la decadencia del liderazgo es, por supuesto, contundente. Y comenzó precisamente con Trump. Y ha marcado la democracia norteamericana que, desgraciadamente, lo que ha sido la democracia modelo del mundo, se ha convertido más bien en un antimodelo. Las cosas que están ocurriendo... ¿Cómo ves tú lo del aborto? ¿Ese traspalante que hay ahí? Bueno, el problema es que hay una... Yo creo que hay una emergencia reaccionaria en Estados Unidos, que además no es casual, es producto de Trump. Porque Trump fue el causante de la entrada de un grupo de magistrados ultra reaccionarios que han, en este momento, están deteniendo el desarrollo democrático de los Estados Unidos. No solo lo de la ley del aborto, que merecía algunas modificaciones, sin duda. Porque, por ejemplo, bueno, hasta la gente que se inspira en San Agustín sabe que seis meses para el aborto es demasiado. Es decir, hay incluso de consideraciones... Que es viable, que es un feto viable. Sí, exacto. De posiciones conservadoras hay quienes no están de acuerdo con eso. Bueno, efectivamente, las cosas se deben arreglar, se deben dialogar para arreglarlas. Pero esos magistrados conservadores están, por un lado, con lo del aborto. En segundo lugar, acaban de desautorizar la prohibición de armas en el Estado de Nueva York, que era uno de los grandes éxitos de la sociedad neoyorquina. Además, tomaron una decisión para desautorizar a la Comisión Nacional de la Energía para que sancione las contaminaciones de CO. Y además, es perfectamente viable por ese camino, porque ya lo ha manifestado uno de los magistrados más reaccionarios del grupo, que los magistrados más recientemente getanadosos del grupo. Y así se acaba por eso. Y así se hace mayor o menosampare a la Comisión Nacional de laliner Banco. Gracias.